Todo el mundo está bailando el son Este baile donde quiera Y si usted no lo ha bailado Aproveche cuando pueda Todo el mundo está bailando el son Todo el mundo está gozando el son Todo el mundo está bailando el son Todo el mundo está gozando el son Ya en mi Cuba no hay barreras Y el cubano alegre está Divirtiéndose hasta afuera Al son de la libertad Todo el mundo está bailando el son Todo el mundo está gozando el son Todo el mundo está bailando el son Todo el mundo está gozando el son Como le gusta el guajiro Para echar su rico son Con la bandurría y el huiro Para alegrar su corazón Como gozan los guajiros Con la bandurría y el huiro Pero mira China linda Báilalo ahora Gózalo suave Pero conmigo mi amor Como gozan los guajiros Con la bandurría y el huiro Báilalo Música Música Gracias por ver el video. Como gozan los guajiros, con la bandurria y el huido. Pero señora maestra, usted que tiene allí, yo tengo a mi chinita que baile guapacha y tú verás. Como gozan los guajiros, con la bandurria y el huido. ¡Gracias!